Noticias Caracol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? www.tucanaldies.com En nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentran como Notideportes o en el Twitter como ND Canal Diez. Bien, una vez recordadas las vías de comunicación a toda la familia Canal Diez y por supuesto a Notivision Deportes, arrancamos con todos los detalles de la información deportiva. El equipo de los Tigres de Quintana Roo de la mano del cubano Amaury Zanid logró blanqueada sobre el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz para acortar distancia frente al líder del sector sureño que son los Delfines de Ciudad del Carmen que me parece que ayer perdieron. Así es Martín, bueno, los Tigres de Quintana Roo dan el primer paso en este juego, en el primer juego de la serie por supuesto frente a los Rojos del Águila de Veracruz, tras vencerlos por pizarra de seis carreras por cero. Amaury Zanid, como lo estabas comentando, lanzó pelota de tres hits en seis entradas sin permitir carreras para consolidarse como líder de efectividad en la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que el novato Ángel Erro conectó tres imparables de esta manera, permitiendo a los Tigres vencer seis por cero a los veracruzanos. Zanid comenzó encendido el duelo al retirar la primera tanda por la vía de los strikes. Su labor fue de seis capítulos completos con tres indiscutibles, par de pasaportes y seis chocolates rumbo a su octavo éxito de este 2014, mientras su efectividad Martín disminuyó a un microscópico 2.23. Bueno, parece que Amaury se encamina a lograr otro reconocimiento en la Liga Mexicana de Béisbol, como lo ha hecho con los Tigres de Quintana Roo en temporadas pasadas. Todavía faltan más o menos, un poquito más de 30 juegos en esta presente temporada 2014 en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en sus próximas salidas, cuando el equipo de los Tigres se enfrente a sus próximos rivales. El único peligro serio ante el diestro cubano fue cuando el Águila le llenó las colchonetas sin aus al abrir el tercer rollo. Pero Sanit dominó con doble play a José Chávez vía 1-2-3 y retiró a Humberto Castro con rodado al short para salir ileso. Francisco Cambustón, Iván Zavala y Francisco Rodríguez lanzaron el resto del camino para completar la blanqueada sobre el equipo de Veracruz. Veracruz, Tigres aprovechó un error para anotar la Quiñela en el primer asalto en los spikes de Alfredo Amézaga, mientras que en elevado de sacrificio de Sergio Contreras remolcó el segundo serpazo. Sencillo, a la hora cero por parte de Ricardo Nanita, impulsó un par más en la segunda. Sencillo, impulsores de Amézaga y Contreras completaron el carreraje bengalí. Ya en la parte alta, en la novena entrada, Mayeli, pudimos ver la espectacularidad con que este uno de los jugadores que llegó casi de último momento con los Tigres de Quintana Roo tratándose de la persona de Ricardo Nanita. Espectacular en el jardín, esas coberturas importantísimas y que pusieron de pie al respetable que estuvo presente en el inmueble de la Supermanciana 21. Recordando, Martín, que Ricardo Nanita igual fue uno de los últimos elementos que llega a los Tigres de Quintana Roo y bueno, por supuesto, viene saliendo igual de una lesión, por ahí traía algunas complicaciones que bueno, apenas va regresando y bueno, haciéndolo de manera espectacular tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y bueno, después del mal paso que tuvieron los Tigres por ahí en el Palacio Sultán, cuando enfrentaron a los Sultanes de Monterrey, parece que ya se van recuperando de esa mala racha que tuvieron el fin de semana pasado. Y no es para menos, están enfrentando a uno de los equipos que también vienen en los últimos lugares del sector sureño, pero bueno, eso no los hace menos peligrosos en el Diamante. Pero bueno, creo que eso le da un poquito más de confianza al equipo de los Tigres para poder jugar todo el terreno de juego y por supuesto también al manager, el Chapo Vizcarra, de utilizar todos sus piezas sobre el Diamante y creo que sí dio el resultado anoche, ¿no? Eduard Valdés Martín sufrió su cuarto tropiezo en fila luego de lanzar 3.2 innings con 9 hits, 6 carreras, 4 de ellas fueron limpias, 3 bases y un ponche. Este miércoles a las 8 de la noche Pablo Ortega buscará amarrar serie frente a Manuel Flores en este segundo compromiso que tendrán, como ya lo estabas mencionando, Roberto el Chapo Vizcarra, bueno, ya después de este problema que todavía por ahí andan sufriendo los Tigres con el problema de las lesiones, bueno, sí pudiendo utilizar a todos sus elementos, tal es el caso de este novato Ángel Erro, que bueno, después de ver que los Tigres ya completaron sus turnos al VAT con estos novatos, que bueno, específicamente viene siendo el caso de Ángel Erro, que ha sacado la casta por el equipo y ha estado bateando muy bien este jovencito, que bueno, se puede utilizar también en varias posiciones. Por supuesto, esta noche Pablo Ortega, el denominado maestro de la loma de los disparos, por parte de los Tigres de Quintana Roo, estará ahora sí que dándole la bienvenida a los Rojos del Águila de Veracruz en esto que es, pues podría ser el, bueno, es el segundo juego de la serie en el parque de pelota del Beto Ávila de Cancún, estará enfrentando a Manuel Flores, vale la pena mencionar que Ortega va por su quinta victoria en esta actual temporada 2014 en la Liga Mexicana de Lisboa. Comentabas hace un momento Martín acerca de los últimos cambios que están realizando los Tigres de Quintana Roo, tal es el caso del lanzador Iván Zavala, que el día de ayer hizo su debut con los Tigres de Quintana Roo, recordando que él llegó a cambio de Enrique Lechuga y Claudio Márquez, que se fueron a los Vaqueros Laguna. También hace unos momentos la directiva dio a conocer que proveniente de los aceleros de Monclova llegó Smiley en Caridad, es un cerrador el que ya llega, entonces vamos a ver qué sucederá por ahí con Francisco Rodríguez, Hassan Pena, a ver en qué lugar se van a quedar con los Tigres de Quintana Roo, porque este pitcher ya llegó, es un cerrador, se trata de Smiley en Caridad. Y es que para un equipo de la calidad de los Tigres de Quintana Roo, pues necesita de más abridores, requiere de más lanzadores que lleguen, que suban a asegurar, ahora sí que las victorias de último momento, esos salvamentos que en ocasiones se le han escapado los Tigres de Quintana Roo a consecuencia de la falta de un buen intermedio y un cerrador. Un preparador precisamente y un cerrador, y como lo mencionas, por ahí batallando en el picheo, la cuestión de los abridores que vemos que la rotación que puso al inicio de la temporada 2014, Roberto El Chapo Vizcarra por ahí tuvo sus altibajos, unos salían, otros entraban, entonces a ver ahora cómo quedará para lo que resta de esta temporada. Pero bueno, el equipo se mantiene entre los primeros sitios de la clasificación del sector sureño, y vale la pena mencionar en esta parte, Nayeli, que para todos sus amigos que quieran ir al parque esta noche, tenemos 10 pases dobles para las personas que vengan a las instalaciones de Canal 10, a partir de ahora hasta las 6 de la tarde, tendrán su pase doble, sin responder preguntas, sin ningún tipo de trivias, para que usted acompañe a los siglos de Quintana Roo en su segundo juego contra el rojo del Águila de Veracruz. Más fácil no se puede, nada más tiene que venir a las instalaciones de Canal 10 por alguno de esos pases, para que se vaya a ver el segundo juego de la serie. A partir de ahora hasta las 6 de la tarde, porque ya más, ahora sí que más, horas más tarde, pues ya no se puede, porque pues esos boletos están bajo llave. Así es, así que, ya sabe, acuda a estas instalaciones por uno de esos pases, para que se vaya al Beto Ávila el día de hoy a presenciar el segundo juego de la serie entre los Tigres de Quintana Roo y los Rojos de la Isla de Veracruz. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos con más información deportiva, no se mueva, no le cambie, regresamos. Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Todos los sábados 9 de la mañana, visita el sitio oficial de tu Canal 10 y las noticias en el periódico digital. Ellos son la alegría del hogar y Miss Karina, su alegría. Juegos, viajes, entretenimiento y cultura para los más pequeños del hogar. Martes, 4.30 de la tarde, un 10 para los niños. Solo por Canal 10. Bacalar, a 40 kilómetros de Chitumal, Quintana Roo, es una de las visitas obligadas para quienes buscan un lugar paradisiaco. Bacalar, cuenta con la mundialmente conocida Laguna de los Siete Colores y el también afamado Semite Azul, ambas bellezas naturales que por sí merecen conocerlas y disfrutarlas. Bacalar, cuenta también con importantes centros históricos como es el Fuerte de San Felipe y su Museo de la Guerra de las Castas. Fue declarado por la Secretaría de Turismo como Pueblo Mágico, lo que garantiza la calidad y destino turístico por excelencia. Bacalar, es Quintana Roo, es México, es tuyo. Los videos más populares, entrevistas, lugares de moda, VideoCheck, un programa hecho por ti. Sábados, 12.30 del día. Regresamos a Notivision Deportes, que bueno que continúa con nosotros. Antes de seguir compartiendo con todos ustedes los detalles de la información deportiva, les recordamos los teléfonos en el estudio 843-6500. Si usted nos ve fuera del municipio Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al 01800 Canal 10 o bien al 01800 226 2510. Síganos a través de nuestra página de internet www.tucanal10.com, nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentra como Noti Deportes o en el Twitter como ND Canal 10. Bien, ahí están las vías de comunicación a toda la familia Canal 10 y por supuesto a Notivision Deportes. Continuamos con más información deportiva. Emocionantes y dramáticas batallas al estilo de la empresa Ultimate Fighting Championship se disputarán el próximo sábado 19 de julio en la Arena Rivera Maya de Playa del Carmen. Esto lo dio a conocer el comité organizador encabezado por el señor Fabricio, por supuesto que está al frente de este evento. Peleas de esta calidad de la que usted está viendo en su pantalla es la que se tendrá este próximo sábado en la Arena Rivera Maya de Playa del Carmen. Hay que mencionar que la Riviera Maya se ha convertido también en sede de importantes eventos y no es para menos, esa noche tendremos batallas de este tipo, knockouts fulminantes como lo que estamos viendo ahora y bueno, es lo que espera la afición de Playa del Carmen. Precisamente Martín, esta atractiva velada contará con la presencia del peleador profesional, el brasileño Fabricio Verdum, quien está rankeado número uno en la categoría de los pesos pesados y que actualmente combate en la UFC. Es uno de los combatientes más importantes de dicha empresa, con 24 peleas disputadas, de las cuales 18 han sido victorias, 5 knockouts, 9 por sumisión y 4 por decisión, además de 5 derrotas y un empate. A decir del comité organizador, saben que el interés por esta disciplina ha aumentado y que hay muchos aficionados que desean presenciar una velada de calidades. Por eso que se dieron a la tarea para presentar un espectáculo de alta categoría, Martín. Claro que sí, hay que mencionar que el año pasado Cancún fue sede de dos importantes eventos organizados por el profesor Iván Campos Sanders y por supuesto también por el profesor, uno de los profesores campeones nacionales y también con importantes peleas a nivel nacional, por supuesto de la talla del profesor Manolo, que se ha empeñado a organizar ese tipo de eventos. Fíjate que este tipo de eventos o estos combates, estas peleas llamaron muchísimo la atención de la gente local, donde se llevaron a cabo estos combates con gente local y de la península, incluso del centro del país, fueron llenos totales. Viene siendo algo nuevo para la afición quintana roguense, Martín, porque como hemos tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones, disciplinas que poco a poco han ido creciendo, poco a poco han ido generando esa afición en el Estado, y bueno, principalmente en Cancún, y ahora vemos que también este tipo de eventos de artes marciales mixtas, además de que en Cancún se empiezan a dar en Playa del Carmen, y bueno, los aficionados poco a poco empiezan a salir. Bien, este evento es uno de los sin precedentes, porque bueno, se contará con la presidencia del número uno en esta categoría. En las anteriores hay que mencionar y destacar también la calidad de los peleadores cancunenses y quintanarroenses, de hecho, ahí también se contó con un combate de título nacional y que fue ganado por un peleador quintanarroense. Las peleas de artes marciales mixtas mezclan disciplinas de contacto como son kickboxing, jiu-jitsu brasileño, muay thai, lucha olímpica, judo, karate y boxeo, entre otras, este tipo de combates se disputan dentro de una jaula en forma de hexágono, en contienda de exhibición pelean en tres asaltos, mientras que por campeonato son de cinco giros. Es igual a estas imágenes que estamos viendo en pantalla, solo el referee tiene permitido estar dentro del hexágono, la victoria se puede conseguir a través de la decisión, del knockout, knockout técnico o por la vía de la rendición o sumisión, puede ser también por descalificación y también existe el empate, los peleadores tienen permitido utilizar los codos y las rodillas y se puede patear y golpear con los puños, no están permitidos los golpes bajos y piques de ojos, son reglas que se establecieron al momento de meter este tipo de disciplinas con atletas, ahora sí que muy, muy completos en las artes marciales porque combinan diferentes estilos, incluso hasta el boxeo. Precisamente Martín, creo que es una de las disciplinas más fuertes, se podría decir, bueno ya lo mencionaste, toda la combinación de estas disciplinas, que bueno y luego las patadas por ahí, toda esta mezcla de golpes que están permitidos, yo creo que sí es una de las disciplinas más fuertes, más completas y sobre todo para atletas de muy alto rendimiento por todo lo que implica. Es particular sobre todo, que se pueden definir, un combate se puede definir en segundos. Y bastante riesgoso. Por supuesto. Bien, regresamos a la información del béisbol, porque bueno también los diamantes locales, donde se juega el rey de los deportes en categoría de primera y segunda fuerza, como el Toro Valenzuela, también se iban a cabo interesantes encuentros y el fin de semana pues no fue la excepción, porque Jarochos de la mano del lanzador Pedro Pérez impuso condiciones y venció por pizarra de ocho carreras a cinco sobre delfines, para seguir sumando triunfos en sus estadísticas al continuar las acciones de la campaña regular del torneo 51 de la Liga Municipal de Béisbol de primera y segunda fuerza. El pitcher Pedro Pérez se apuntó el triunfo en labor de siete entradas y un tercio de cuatro anotaciones, siete imparables, ocho ponches, una base por bolas y un golpeado. En tanto que su compañero Elías Aguilar subió al relevo sobre la loma para finiquitar las acciones del juego celebrado en el diamante, el Beto, el perdón, el Toro Valenzuela. Toro Valenzuela, Martín, en contraparte el veterano Manuel Pérez cargó con el revés en ocho innings de ocho carreras, diez hits, nueve ponches y pese a su entrega y empeño sobre la lomita de las responsabilidades, no pudo hacer nada para defender a su representativo. La novena de Jarocho sostó la victoria con los aportes ofensivos de Lenín Domínguez, quien conectó dos sencillos y dos dobles en cuatro oportunidades en la caja de bateo. Por su lado, Marlon Sosa destacó a la ofensiva con sendos imparables que terminaron en sencillos y dobles en cinco turnos en la caja de bateo, en tanto que Ariel Fernández sacó sencillos. Martín Delfines de Turicum trató de venir de atrás con el apoyo de batedores como lo fueron Víctor Ramos y Rodrigo Blanco, quienes conectaron sendos imparables también durante las acciones de este encuentro, pero bueno, ya sus esfuerzos quedaron en intenciones. Se dice muy fácil, Nayeli, cincuenta y un torneos de la Liga Municipal de Béisbol de Primera y Segunda Fuerza. Para muchos se han creado vicios en esta liga, pero bueno, ¿quién aguanta y quién soporta el estrés que genera organizar un torneo? Precisamente, Martín, lo acabas de comentar, cincuenta y un torneo no es nada fácil. Se dice muy fácil, pero no es nada fácil, sobre todo que los presidentes de cada una de las ligas se tienen que arriesgar a todos los comentarios que muchas veces son negativos, pero que bueno, no es tan fácil ir y criticar, pero bueno, a ver, haz tú los cincuenta y un torneos. Hay que estar adentro para ver cuáles son las complicaciones que representa organizar torneos y por eso también reconocemos al señor Arturo Herrera, quien está al frente de esta liga. Bien, vamos a una breve pausa, regresamos con más información deportiva. Conoce y descarga la aplicación de Canal 10 en tu smartphone. La historia tiene su propia voz, y sus confesiones. Interesantes charlas con quienes han sido parte y causa de la historia con el periodista y politólogo Guillermo Vázquez Jandal. Miércoles, 12 horas, solo por Canal 10. Regresamos a Notivision Deportes. Antes de continuar con la información deportiva, les recuerdo los teléfonos en el estudio, 843-6500. Si usted nos ve fuera del municipio de Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al 0-1-800-CANAL-10 o bien al 0-1-800-226-2510. Síganos a través de nuestra página de internet, www.tucanal10.com. Nuestras redes sociales en el Facebook nos encuentra como Noti Deportes o en el Twitter como ND Canal 10. Bien, ahí están las vías de comunicación. Continuamos con más información deportiva y vamos a los campos locales donde el equipo, la Liga Municipal de Veteranos Cancún hace en las diferentes categorías Master A y B pues continúan las acciones del torneo de temporada regular y ya están entrando también a la fase final en la jornada del fin de semana. El combinado deportivo con amigos acomodó soberbia paliza por 7 goles a 0 sobre ejidatarios de Bofil. Este me suena al de ayer, ¿no? De la Copa del Mundo. Nada más que este es un sector amateur un poquito más bajo. Muy parecido, ¿no? En tanto que Aeropuerto superó por 3-0 a Deportivo Manjarres para seguir sumando puntos en sus estadísticas al continuar las acciones del rol regular en la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos Cancún. En los primeros encuentros, Martín de la categoría Master Deportivo Gons superó por cómodo marcador de 7-0 sobre ejidatarios para seguir sumando puntos en sus estadísticas dentro de la temporada regular. El veterano Juan Puerto se destacó en los cartones con cuatro anotaciones en tanto que Jorge Cayetano, Carlos Alba y José Castro completaron la cuenta en una ocasión respectivamente. El deportivo generó más aproximaciones de riesgo durante las acciones del encuentro. Sin embargo, sus esfuerzos terminaron en intenciones ante la oportuna intervención de la saga defensiva. En contraparte, ejidatarios trató de defender su causa durante las acciones del partido, pero se topó frente a la saga enemiga que evitó cualquier amenaza en los últimos minutos del encuentro, Martín. Bien, ahí están las acciones de lo que se registran en el campo de las Escaberas donde semana a semana se concentran cientos de futbolistas veteranos a partir de los 35 años de edad para arriba. Ahora sí que se concentran en esta instalación deportiva para practicar el deporte que más les gusta en más actividades de la jornada de temporada regular. Viveros Jardín no reunió el mínimo de jugadores para cumplir con el partido programado en la cancha de las Escaberas y por ende perdió por default. En tanto que Águilas de Cristo cayó de rodillas por marcador de 2-10 ante Quirúrgica del Sur en uno de los partidos en el que Carlos Encalada se destacó en los cartones con cinco anotaciones, mientras que los jugadores César Aranda, Pedro Baez, Ismael Galavís y Rafael Chabaste lograron dos aciertos. Así es Martín, ahí están las acciones, los resultados que tuvimos este fin de semana en la Liga de Veteranos Cancún. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Esto fue Notivision Deportes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. A Ily Rojas, su servidor Martín Chifo, un placer saludarlo como todos los días. Hasta pronto. Notivision Deportes